Otro tema que me lo habíamos solicitado, que se llama Sé que no volverás Y que comienza de esta manera Ayer Leí tu carta Tan solo Hasta la mitad Los ojos Se me nublaron No pude leer más Lloré Como un gran niño Y lloré Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás Serás Como un recuerdo Con algo De miel y de hiel Serás Como una luna Que me ocultó el sol Porque yo sé Que no volverás Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás La, 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 la La, la, la La, la, la Y seguimos amigos bailando Hasta luego de... Hasta luego de... Hasta luego de... Gracias por ver el video.